Bueno, iniciamos con un video, aquí está la Dani, por allá se encuentran los chicos y ahí está Carlos Ahora devolverle la pregunta Cuando vos le dijiste, ahí está mi amiga Sandra y ya te dijo, no soy tu amiga, soy tu novia Yo no dije mi amigo No, pero que digas vos, ahí está mi amigo Ahí está mi amigo, Carlos A mí no me afecta No, yo no le digo mi amigo No, miren pues, lo que pasa es que ustedes confunden las cosas también Porque yo cuando... Nosotros no, si fue ella Yo no No, él, el pipocho Y el pipocho es irañoso Pero mira, dejemos de tanto enfocar a Chalupa La Chalupa Solo sabe comer y... Solo sabe comer y bailar ¿Cuál es tu talento? Comer y bailar Comer, bailar, dormir, beber Agua pues Mira, pones más prensa Agua pues Hola, muchachos Yo quiero explicar esto de amigos, ¿verdad? Mira pues, yo cuando hago una bienvenida O sea, cuando estoy presentando a los chicos O bien le digo Sandrita O bien le digo Sandra O bien le digo mi amiga Y yo de esa manera presento, por ejemplo A Sandra no la voy a mencionar Fue en unos videos ni me acuerdo La cosa es que mi amiga Daniela Y la señora es mi hermana, ¿verdad? ¿Por qué le puede decir por qué no le digo hermana? Ajá, yo le digo mi amiga hermana Mi amiga hermana, ¿verdad? Este, le digo... A ver mi amigo hermano Mi amigo hermano No de la hermana Le digo mi amiga Daniela Mi amigo Pimpocho Mi amigo Cholopo O sea, es una forma No, no soy su amiga Es una forma de presentar a los chicos Es que en realidad Dicen que en una relación No tienen que ser solo novios Sino que también amigos Y tener la confianza Entonces no es que no Porque pelean por eso Cuando están en una relación de novio Son amigos, son novios Son amantes Confidentes Pero quien está peleando, ¿puedo Dani? Pues la otra vez Yo no soy tu amiga Yo sinceramente Me quedé así Así como que Entonces Pero yo no le dije enojada Yo le dije Yo soy tu novia Disculpá Le dije Pero no lo dije enojada Y lo dije riéndome No, no se estaba riendo esa vez Tal vez no lo hizo A ella le cambia el rostro Rápido O tal vez no lo hizo así enojada Pero sí lo dijo en forma de reclamo ¿Así va? No, Pimpocho me dijo Decí que no eres su amiga Entonces yo Y Pimpocho se dio cuenta Que lo hizo en forma de reclamo Por eso él siempre lo anda sacando Siempre sí está hoy No, si abre Pimpocho Yo entiendo Que si la Sandra dice Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos A nuestra amiga Daniela Viceversa Es porque los espectadores Somos amigos de ellos Entonces él se está recibiendo a ellos Exactamente Entonces De eso Es una forma de presentar A los integrantes Exactamente La otra vez que Pimpocho Salga una camorra Mucha Que saque de ese tema Yo misma Mira pues Decirle a doña Graciela Que venga para acá Doña Graciela Puede venir por favor Doña Graciela El día de hoy Miren muchas El día de hoy Le traemos Venimos a visitar nuevamente Doña Graciela Ella es una donita muy trabajadora Y que las apariencias Pues nos han dejado Mucho que desear Y algunos suscriptores También comentan lo mismo Pimpocho Ya lo ha mencionado antes Entonces la verdad Es que nunca nos imaginamos esto Y le vamos a hacer la entrega De un dinero Pimpocho Entonces El Pimpocho Le va a hacer la entrega De un dinero Que se siente ahí Donde está Para que ella se siente ahí Y su esposo Ahí anda Está ahí Entonces Pimpocho Que se exprese ahí Ay Dios mío Ya me tiraron Allá mira Bueno pues Doña Graciela Gracias ahí Por recibirnos En su hogar Y un amigo Se comunicó conmigo Él me está ayudando En un proyecto Y También él quiso Que le hiciera Una entrega a ustedes Porque si Él mira los videos Y si Ve la necesidad Y me dijo Que le hiciera La entrega De los 500 Que sales Para usted Y que usted decida En qué se los va a ocupar Ajá Entonces Vamos a Aquí estamos Le vamos a entregar 500 quetzales Solo tengo billetes De a 50 Así de que Serían 100 200 300 300 400 Y 500 Mi amigo Es de Huehuetenango De Varías Ajá Porque él quiso No quiso Que mencionáramos Su nombre Gracias Me dijo Que le hiciera La entrega De 500 quetzales Y esto es para usted Y a su familia Prácticamente Y que usted Decida en qué Los va a ocupar Ajá Este Doña Graciela Es una de las personas Que nosotros Hemos apoyado Hasta el momento Con Unas láminas Ahí Y necesita mucho Del apoyo Para reparar Su casa Pero Nos estaban Nos estaban Platicando Acerca De 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 su salud Que aparentemente Se ven bien Y Muchos Lo han tomado Como Personas Que Están Conformadas A algo ¿Verdad? Entonces Doña Graciela A nosotros Aquí nos gustaría Que nos platicara Acerca De su De su salud Frente a cámaras ¿Verdad? Ya que el chelopo Pues estaba diciendo De que no No está aquí Muy bien Igual que Su esposo ¿Verdad? Gracias A cada uno De ustedes Por venir aquí Y también Agradezco A la persona Que Que mandó Este donativo Yo no la conozco Pero Que el señor Le derrame Muchísimas bendiciones La verdad Que Ahorita Estamos pasando Por un momento De salud Un poquito Así Es complicado Porque Resulta De que Yo soy Hipertensa Entonces La hipertensión Me ha Me ha complicado Un poquito Con eso También Del colesterol Alto La hipertensión Y el colesterol Alto Me han Astrofiado Un Una arteria Para el corazón Y entonces A mi me cuesta Que me llegue oxígeno Entonces Yo padezco Mucho Y cada poco Me toca estar En tratamiento Pero El tratamiento Pues No No me sale Barato ¿Verdad? Pero Aquí vamos Luchando El que ha estado Trabajando ahorita Únicamente Solo ha sido Mi esposo Pero como también Él es diabético Entonces Por esas razones De que Nos ha costado Bastante Pero Gracias por lo que Me trajeron Eh Ahorita Gracias a Dios Pues Eh Fui a Al médico Porque A mi me toca Ir a la liga Del corazón Entonces Me dieron Tratamiento Por el momento Gracias a Dios Yo me he sentido Más aliviada Me pusieron a dieta Y Gracias a Dios Me he sentido Más aliviada El detalle Está de que Yo no puedo Ahora sacar Mi venta Porque No puedo Andar manejando Bajo el sol Porque Me Me aguado Entonces Me falta Oxígeno Al andar Bajo el sol Por el Por tal razón Ahorita No he estado Negociando Eh Yo He estado Vendiendo Naranjas Aquí en la escuela Pero Por más cerca Que esté Siempre Siempre Me toca Manejar El triciclo Y me asofoco ¿Verdad? Entonces Por esa razón Es de que ahorita Nos hemos visto Afectados Económicamente Nosotros somos Unas personas De escasos recursos Pues mi esposo Gracias a Dios Él Es una persona Muy especial Porque Le voy a decir De que Yo Anteriormente Enviudé Y después A los tres años De enviudar Yo me junté Yo me junté Con mi esposo Él me Él me recogió A mí con mis seis hijos Y me ha ayudado A salir adelante Gracias a Dios Y a su esfuerzo Pues ahora Ahora tenemos Dónde vivir Pero ahorita Que él también Se afectó De su salud Por Por la razón De que Él también Es diabético Entonces A él Le está costando Mucho Porque También la diabetes Pues va Va afectando Otros organismos Que Que Ya complican Para Para salir A trabajar ¿Verdad? Pero eso Eso no es No es No es obstáculo Porque Él reposa Un día Y él lucha Por salir adelante Vendiendo Entonces Yo agradezco Mucho Este gesto Que ustedes tuvieron Hacia nosotros Y a mi hijo Brandon Que Él también Anda ahí Tratando De ayudarnos ¿Verdad? Muchísimas Gracias Yo esto Que me dieron Lo voy a Utilizar En ese Corredor Que es ahí Donde se mete Los triciclos Con los cuales Hemos trabajado Como El triciclo Si Cuando se viene El agua Pues no se puede Quedar afuera Porque Se Se oxida El material Y entonces Ya nos afecta Bastante Entonces A mi me hace Falta ese Corredor Porque yo Lo tenía Con Con Palma Con palma Pero ya estaba Todo deteriorado Entonces Ahí Lo que me Dieron Voy a A ponerlo Ahí En ese Corredor Muchísimas Gracias Por la Colaboración Está bien Pues Esas fueron Las palabras De La mamá De Brando Vamos a llegar Al final De este Video No sé Si tiene Algo más Que decir Para finalizar Bueno Entonces No se lo pierdan Muchas gracias Por el apoyo Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Gracias Gracias Gracias